¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Saludos y bienvenidos a este nuevo video del día de hoy Donde vamos a dar un pequeño vistazo a estos dos campeones que vienen para este mes de julio Ya se había por ahí spoileado o ya se esperaba que lleguen estos campeones Sobre todo por el tema de la película de Thor Love and Thunder Entonces como sabrán, uno es Valkyria y el otro es el personaje de Thor Entonces vamos a ello, vamos a ver por ahí el tema de las animaciones ¿Qué tal están las animaciones? El diseño de los personajes Y obviamente también ver un poco de los poderes o habilidades que podría tener Esto basado en los especiales que van a lanzar Entonces vamos a especular por ahí de lo que podrían traer estos campeones Entonces vamos a empezar primero con el video Y tenemos aquí que por ejemplo, vamos a empezar ahorita con Gore Que está descalzo el Gore Por ahí me estaban diciendo que no les gustó mucho el diseño de Gore Que estaba muy delgado, pero creo que así es el personaje, así es el campeón Así que está bien, para mí está bien Va a ser de clase cósmica, obviamente de clase cósmica Y ahí está este Valkyria Que también me estaban diciendo que esperaban que sea la Valkyria de los cómics Pero esta Valkyria es Valkyria de la película Creo que ambos campeones están basados en el diseño de la película de Thor Y no tanto en el tema de los cómics Bien, cambia una espada por dos espadas, dos dagas Y es de clase hábil, eso sí me sorprendió un poco Entonces vamos un poco ahí con el tema de este campeón Que es Gore Y tenemos el primer superataque pues bastante físico La verdad, el primer ataque bastante físico Y nos dice que con este primer superataque Va a pausar las mejoras de sombras mágicas Durante seis segundos No dice mucho más de eso Así que vamos a tener que especular Y qué harán estas sombras mágicas En la primera vez de encuentro de animación Pues está bueno, parece fácil de evadir No se ve tan complicado Bien, segundo superataque Este... Este está mucho mejor Tiene esas ráfagas de poder negro Que la verdad es bastante bueno Además que está con la Necro's War Bueno, este segundo superataque dice ya Que va a ganar mejoras de furia Por cada desventaja única en el oponente Así que con este segundo superataque O con esta habilidad de este especial Por ahí creo que este personaje O debería este campeón Por ahí causar buena cantidad de desventajas Porque va a poder ganar furias Esperemos y sea fácil de acumular Estas desventajas Para poder sacarle buen provecho O buen daño Porque creo que Como dice acá el segundo superataque Las furias van a depender De la cantidad de desventajas dañinas Que tenga este personaje Entonces... Todavía no dice qué desventajas va a tener Pero sí desventajas dañinas Y finalmente vamos con el tercer superataque Este creo que es el mejor Que es este... La God Bomb Que es la bomba que mata a dioses Que destruye el planeta Y ahí está ¡Clabox! Sin piedad la Necro's War Y está ya está ya Entonces... Está mucho mejor el tercer superataque La verdad El primer y segundo superataque Estuvieron... Fue como que paulatinamente el ascenso ¿No? El primer superataque más o menos El segundo superataque ya Fue mejorando Y este tercer superataque La verdad es que sí ha quedado Muy buena la animación A ver No leí que sí es el tercer superataque Así que voy a regresar A ver qué hace Dice Que este tercer superataque Perdón Va a incrementar el daño Por cada desventaja Dañina en el oponente Y activará Todas las... Las mejoras de sombra mágica ¿No? Habrá que ver qué hacen las sombras mágicas No sé exactamente qué van a hacer Esas mejoras Pero nuevamente Habla otra vez aquí Del tema de las desventajas Y del tema del daño Así que... ¿Qué habrá casual? Hemorragia tal vez Tal vez, ¿no? Hemorragia no creo que cause veneno Tal vez hemorragia por la espada No lo sé Pero va a depender Va a ser un campeón Que por ahí Puede especular Que va a depender Del tema de las mejoras ¿No? De las mejoras Va bien Me gustó mucho Tercer el superataque De este gore Creo que es el más destacable Sobre todo por el estallido Esta, ¿no? De la God Bomb La God Bomb Pues está bueno Está bueno Y en cuanto al personaje Pues está bien, ¿no? Es un campeón que está inspirado Más en la película Que en los cómics Así que está bien Bien, vayamos entonces Al tema de Valkyria Y tenemos el primer superataque Que dice Los golpes Este Serán doblados Serán Duplicarán El medidor de combo Mientras que tenga Tres cargas Este Dorman Dorman Es inactiva ¿No? Tres cargas inactivas De evasión Así que Imagino que va a ganar Cargas de evasión Imagino para cuando sea golpeada Y aparte tiene Dice El medidor de combo Se va a duplicar Creo que quizá Este va a ser un campeón No sé Tal vez Este Con metodología De combo No creo que sea Tanto como Egon Tal vez Este sea más Como la chica ardilla ¿No? O como este personaje De la De la Black Cat ¿No? Que trabajan O que juegan un poco Con su combo ¿No? En este caso Dice que va a duplicar El tema del combo Mientras tenga Tres cargas Inactivas De evasión A ver El primer superataque Bastante físico La verdad No hay nada especial Nada espectacular Porque obviamente También le dieron La clase hábil ¿No? La clase hábil Entonces primer superataque Bastante meh por ahí Vamos ahora El segundo superataque Dice que Este segundo superataque Va a ganar Una Una furia pasiva Cuando Este ataque Mientras que este índice de ataque Será doblado Cuando golpee Sobre el bloqueo De la oponente Así que Probablemente No sé bien Pero que este segundo superataque Quizá funcione Algo muy similar A lo de masacre ¿No? Que el segundo superataque Y que lanzarlo Cuando el oponente Estaba bloqueando ¿No? A ver Este Nuevamente Otro equipo Otro ataque Bastante básico La verdad No me agrada mucho El tema de los superataques De este personaje En específico Veamos ya Como viene En cuanto a las habilidades ¿No? Por ahora no se sabe muy bien Por lo que puedo ver Pues voy a trabajar un poco Con el combo ¿No? Con el mirador de combo Me parece que va a ser importante No lo sé Bien Vayamos ahora Al tercer superataque En el cual va a infligir Una desventaja De intimidación Dice Obviamente Eso lo va a hacer Al oponente Más defensivo Y va a ganar Otra carga Personal De escudo de combo Para mantener El combo activo O no pierda Mejor dicho El combo Y tendrá nuevamente Tres cargas Inactivas De evasión Entonces Nuevamente Está trabajando Con el tema De las evasiones Y nuevamente Con el tema Del combo Y el tercer superataque Pues arrastra la espada Y eso si está bonito El tercer superataque Nuevamente está bonito Por el tema Del vistazo Pero Este Lo llevó en golpetazo Le metió Bueno Ese golpe también Estuvo bonito Luego se echa sus aguas Que ya sabemos Que les gusta Pero Este Está bueno Está bueno Esta tercera animación Creo que De los dos personajes Me gustó mucho más La animación Del personaje de Gore Sobre todo El segundo Y el tercer superataque Fue mucho más espectacular El de Gore En cuanto a este personaje Pues los golpes O la animación Es especial Me parece Más o menos Y me imagino Que eso es porque Es un campeón De clase hábil Y está como que Más basado En el En la jugabilidad De golpe físico Un ataque bastante básico Bien Tenemos ya entonces Aquí el final del video Donde aparece Thor Que ya saben Que va a ser mejorada Ya Ya se Ya publicó Caban Que va a ser mejorada Y ahí acaba Con Este Una mirada Hacia el cielo Que sería ya La llegada Muy pronto De Galactus Así que Esto Es un poco De lo que podemos ver De estos dos personajes La verdad Es que Me gustó mucho más Gore Espero Y de verdad Me gustaría Que salga Un buen campeón Con un buen daño Por ahí Y en el tema De los combos O del medidor De combo De Valkyria Por ahí Me Me da curiosidad Porque por lo general Estos personajes Que tienen Esta jugabilidad De combo Pues pueden llegar A causar Una muy buena Cantidad de daño Ya vimos Algunos campeones Ya tuvimos Mejores Algunos campeones Y por lo general Pues aunque no Lleguen a ser Quizá un daño Masivo Llega a ser Un daño Bastante interesante Para estos campeones Que requieren Por ahí El medidor De combo Así que bueno chicos Eso es todo Por el día de hoy Espero que este video Se haya gustado Si fue así Pues recuerden Prueba dejar su like No olviden suscribirse Recomendar siempre El canal Que es muy importante Y conmigo será ya Como siempre Hasta un próximo video Bye bye